¿Sabías que las mochilas causan el 58% de los problemas de columna a los chicos? Sí, es así. El 58% de los problemas de columna. Y si no nos damos cuenta de tiempo, condenamos a nuestros chicos a sufrir de la columna durante el resto de su vida. Por eso es que, para que nos ayude, hemos invitado a una especialista, a la licenciada en kinesiología, Noelia Belén Díaz. Noelia, bienvenida. Muy buenos días, Vanina, para vos y toda tu audiencia. Gracias por la invitación, una vez más. Y nos vemos a nuestros chicos partir por el colegio o venir con mochilas que parece que se llevan todo. Van y vienen. Así es. En la Argentina, en estos últimos tiempos, han aumentado en un 10% las lesiones, en tanto ya sea en la columna, en los hombros, en las muñecas y en los codos, por el exceso de sobrecarga que llevan los niños a la escuela. Antes que nada, quería aclarar un poco la definición de lo que es la columna. La columna es una estructura que está articulada y que cumple funciones de sostén, de flexibilidad y de amortiguación de los impactos. Por ende, llevar mochilas en la espalda me produce posturas viciosas muchas veces. Y la mochila carrito también. ¿La mochila carrito también? Sí, que muchas veces los papás cambian la mochila de la espalda por esa, pensando que es lo mejor. Pero no es así, porque la mochila carrito, el niño hace un efecto de soga con el brazo. Va él caminando y va tirando. Va tirando, exacto. Hace un efecto de tiraje. Y va arrastrando también. Y muchas veces los niños tienen que subir a colectivos. Es decir, mayor fuerza porque hay que subir los escalones de que tiene el colectivo o las escaleras de las propias escuelas que muchas veces tienen. Y eso también produce lesiones de muñecas, tendinitis, de codo o de hombro. Es muy difícil en nuestra sociedad mediar eso, porque las escuelas por ahí tienen dobles escolaridades. Entonces los chicos llevan mayor cantidad de libros. Claro, más peso. Y además, lo bueno sería que las escuelas tuvieran lockers donde sus alumnos pudieran guardar sus útiles. Pero bueno, nuestra realidad argentina no es así. Entonces, como papás, hay que estar atentos a las posturas que van adquiriendo nuestros hijos. Entonces, controlar cómo se paran, cómo proyectan su cabeza, si tienen dolencias. Estar atentos, porque también tenemos un alto índice de sedentarismo. Entonces, la prevención que nosotros podemos hacer es dar alguna actividad física para fortalecer la espalda de nuestros hijos o todo el cuerpo, ¿no? Y estar atento a los cambios, porque las edades más afectadas son de los 9 a los 13 años. La columna se osifica a los 25 años. Es decir, que un niño es muy flexible y fácil de lesionarse. Entonces, hay que estar atento para evitar lesiones futuras, como son las escoliosis, puede ser una artrosis precoz. ¿Una artrosis precoz? Sí, muchas veces sí. ¿Esto por las malas posturas? Sí. En realidad, todos, sean niños, adultos, o sea, todas las lesiones que uno va adquiriendo a lo largo de su vida en la columna vienen desde la infancia o desde la adolescencia, justamente porque adoptamos muchas posturas que son viciosas y que muchos niños impiden un buen desarrollo y un buen crecimiento. Y dado nuestro desarrollo que tenemos en nuestro país y nuestra manera de vivir, muchas veces los papás no tienen tiempo de estar atentos a esas cosas. Esta vida que nos tiene las corridas de un lado para el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, los niños van deformando sus columnas o teniendo tendinitis en sus brazos y por ahí no le damos demasiada importancia y después terminamos en lesiones que, bueno, que nos cuestan a nuestro cuerpo y a nuestro propio crecimiento. Claro, lesiones que a lo mejor se ven más adelante, ¿no? Sí. Que no aparecen inmediatamente en un chico de 10 años. Exactamente. Por ahí pueden manifestar dolencia. Es muy común escuchar que un niño de esa edad diga que tiene dolores de espalda, porque también la posición en los bancos de las escuelas es otra cuestión, porque el niño está muy proyectado hacia adelante, su cabeza está inclinada hacia adelante y son varias horas que pasan en la escuela, más después hacer sus tareas escolares en su casa. Entonces, si yo no estoy sentado de una manera en que mi columna le sea favorable, también voy provocando molestias que después termino en lesiones. Nosotros por ahí usamos nuestro cuerpo manipulándolo de una manera que pensamos que es lo mejor porque es cómodo para nosotros, pero no para nuestra columna. Y eso también va produciendo lesiones. Es muy común que los niños se sienten en la silla en posiciones de indio o con una pierna abajo de la otra y eso no es bueno. Bueno, como estar sentada con las piernas cruzadas tampoco es bueno porque me va generando una desviación en mi zona lumbar y la proyección de los hombros para adelante tampoco porque me trae lesiones en cervicales también a futuros. O sea que lo básico acá sería que los chiquitos hagan actividad física para fortalecer todo el cuerpo. Exactamente. Y los padres estar atentos a las posturas y a las molestias. Y en el caso de que el niño reclame dolores o molestias, bueno, llevarlo a un traumatólogo infantil o a su kinesiólogo de confianza porque nosotros estamos capacitados para evaluarlos. Porque muchas veces los niños se quejan y los padres dicen no sé qué es lo que está pasando porque no hace nada malo. Pero tiene que ver eso con la carga de la mochila todos los días en horas y en tiempos. Eso va sumando problemas. Claro. Bien. Licenciada Noelia Belén Díaz, por cualquier consulta, ¿la gente dónde la puede ubicar? En la calle Sebastián Vera 819 y a lo teléfono 4641 622. Bien. Y antes del final, una visita. Desde el Colegio de Kinesiólogos están iniciando una serie de formación, como todos los años, ¿no? Exactamente. Invito a todos los colegas de aquí de la ciudad y de la región a las terceras jornadas de actualización provincial de kinesiología y fisioterapia donde se van a estar disertando diversos temas que afectan a nuestra profesión en el Paseo de la Ribera el 14 de mayo. Así que para inscripciones e información, dirigirse a nuestra regional que está en Itusaingo 741 o a través del Facebook o nuestros teléfonos. Muy bien. ¿Quiere dar algún teléfono? 46 651 120. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. No, muchas gracias.